En directo, la Lumichata. Vaca, 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 soy una vaca. Podría ser un pasado, un ser inanimado, pero no, no, soy una vaca. Un recorrido, móviles, un trabajo en equipo y un recuerdo para siempre. Un recorrido, me he satelizado, me he comprado un cohete que sale de almacete y es de color morado. Y tiene ventanita con un par de ferrarios, pero más... Mi cohete es más guapo... Gracias a mi equipo, Sandra Lugar, Astor, Daciana, Sandra Estrada, gracias a todos por estar ahí. Y dar a luz a la Lumichata, nuestro life mode plural más especial. Gracias también a la banda de Chichirigotas de Turón que están aquí animando todo esto. Muchas gracias a todos los espectadores que tenemos aquí y pronto veréis la Lumichata. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!